Décima Mundial de Caballos de Paso con Fepaso, San Juan, Puerto Rico, noviembre 16 al 20 de 2011, en vivo y en directo por PasofinoTV.com, la página oficial de la Mundial. Organiza los abiertos. Pues estamos acá en Trujillo Alto, PasofinoTV.com y no podíamos despedir esta noche sin estar con el crédito de Loíza, el gran Yamil. Yamil, bienvenido a PasofinoTV. Saludos Carlos, bienvenido aquí a Puerto Rico, tu segunda casa, de verdad, quiero darle las gracias a PasofinoTV por compartir con nosotros aquí en Trujillo, tú en gran feria de Día de los Padres y de verdad que tu programa te felicito, número uno a nivel mundial. Bueno Yamil, ¿cómo viste el desarrollo de esta feria de los Padres en este gran coliseo como es Trujillo Alto? Sí, esta feria ya es común, una feria muy buena, yo creo que la feria se ha corrido muy bien, son las 10 de la noche y es temprano, ya la feria está acabando, yo creo que fue un éxito empezar temprano. Yamil, las perspectivas para la Mundial acá en Puerto Rico, la décima Mundial de Caballos de Confe Paso, que sabemos quién es un abanderado de Puerto Rico para el país a ese anfitrión. Pues muy buena, la ficción está esperando esa feria, con ansia, a las amistades de Colombia, a las de Venezuela, Curacao, Santo Domingo, estamos aquí con las puertas abiertas y con las manos abiertas también para recibirlo, yo creo que Puerto Rico se viste de gala una gran feria, una gran Mundial, esperamos pues tener varios animales para esa fecha y yo creo que puede que hagamos buen papel en la Mundial. Yamil, es muy difícil en el mundo escalar y escalar escalones hasta llegar a la cima, para todas las personas la cima es diferente, quizás tú ya has saboreado los triunfos, has saboreado los triunfos, ¿no? Y también has saboreado las derrotas. En este momento, Yamil Cruz, ¿dónde se encuentra en su carrera? Pues es un poco difícil para decir, Carlos, porque hay veces que uno trata de complacer a la gente y estar en lo más contento posible a nivel espiritual y a nivel mental, pues la gente no es un poco inconforme, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero yo pues gracias a Dios, pues hemos trabajado duro, hemos alcanzado el éxito, nos seguimos luchando y seguimos subiendo escalones para llegar a lo máximo que uno puede hacer como ser humano, ¿eh? Y gracias a Dios que me ha dado la fuerza a mi grupo de trabajo, a los dueños de caballos que han creído en mí y de verdad que nos sentimos bien orgullosos de que hemos logrado mucho, mucho en estos 38 años que tenemos de vida. Bueno, Yamil, y el futuro de Yamil, ¿dónde se visualiza Yamil? Ahora en cuatro meses tenemos una mundial, tenemos otros eventos más importantes antes de esta mundial, pero ¿cuál es el...? Yamil Cruz, ¿dónde se visualiza el brujo? Bueno, estamos tratando de dar unos viajes a Colombia, Carlos, tenemos un viaje pendiente ahora para julio, hay unas personas interesadas en traer unos caballos acá, me han llamado, vamos a visitar al caballo fantástico que hablé con los Angulos en estos días, vamos a ver qué podemos traer, pues lamento que el caballo guerrero se haya ido para Estados Unidos, que era la pieza dura de nosotros para el mundial, pues va a pasar por otras manos y nos quedamos un poquito sin caballos, pero yo creo que algo de aquí al mundial va a aparecer. ¿De dónde saca a Yamil Cruz las fuerzas para sacar a Yamil Cruz cuando hay que sacarlo donde todos los seres humanos por una u otra circunstancia caemos? Trabajamos, trabajamos duro, yo tengo un Dios muy grande, creo mucho en Él y yo creo que nos da, nos da día a día, nos da fuerza, mi esposa, mis hijos, mis familiares, mis amigos, son los que nos dan fuerza día a día para sacar fuerza y trabajar en este ambiente de los caballos que es un ambiente muy duro. ¿Y sigues amando a los caballos? Siempre, toda la vida los amaré, Carlos. Y una vez te pregunté esto, los caballos hablan, conversan, en estos días, ¿qué es lo que los caballos le dicen a Yamil Cruz? Pues mira, entro por las pesebreras, los miro, los verifico y trato de mirar a ver qué caballos van para el mundial, qué caballos, qué calidad tienen cada uno de ellos para participar. Yo creo que hay varios, Carlos, pueden haber como 7 u 8 caballos que yo creo que pueden hacer un buen papel en la mundial. Y no es fácil, la mundial no es fácil participar, estamos un poquito apretaditos en cuestión de animales, pero yo creo que vamos a tener buenos animales muy recientes. Décima Mundial de Caballos de Paso con Fepaso, San Juan, Puerto Rico, noviembre 16 al 20 de 2011, en vivo y en directo por pasofinotv.com, la página oficial de la mundial. Organiza los abiertos. Gracias. Gracias. Gracias.